¡Mijitos! ¡Chequen esta entrevista que quedó re bonita! Nunca segundas partes... Fueron buenas. ¡Ah, mire bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y estoy con Kelchi Arismendi. ¡Guapísima! ¡Actrizaza! ¡Qué honor que te tengamos aquí en Como Dice el Dicho, mija! ¡Muchas gracias! Oye, a ver, platícanos. ¿Cómo se llama tu personaje en esta ocasión? En esta ocasión estoy interpretando a Loreta. Y pues es una mujer difícil, dura, no ha tenido la vida fácil, fíjate. A ver, ¿difícil en qué aspecto? Pues mira, tiene mucha competencia con la hija. Siente que la hija le quita la atención del marido y que pues obviamente el marido ahora le da lo que a ella le correspondía, los lujos, dinero y demás, pues ahora se los da la hija y entonces ya dividido entre dos, pues ya no sale para el gasto, ¿verdad? Entonces le hace la vida medio imposible a la niña, a la hija, no la quiere, inclusive pues la rechaza y pues también ya una vez que el marido no la complace, pues va a buscar ahí a otro hombre, ¿tú crees? ¡Wow! No, pues sí, ¿eh? No, 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 está bueno. Ya no les cuento más para que lo vean. Está cañona, pero Kelsha. A ver, dime, ¿cómo le haces para meterte a este personaje tan complicado? Pues mira, es difícil porque yo no soy madre, porque ya mi hija en esta ocasión es un adolescente ya de 18 años, pero siempre las situaciones, ¿no? Ponerte en el lugar de esta persona, de esta familia, te acerca y pues usando tus sentimientos, lo más parecido a poder interpretar a estos personajes. Pues qué padre y qué gran reto sobre todo. Sí, sí, me encanta porque siempre los retos son buenísimos y la verdad es que aquí hago villanas, hago buenas, hago malas, mira, hasta golpea dando hoy. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué te pasó? Pues es que como que el marido sí se va a dar cuenta que está andando de coscolín ahí con otro y el otro no salió como que tan cariñoso como en un principio le hacía creer, ¿tú crees? Entonces mira, no le fue tan bien. Oye, ¿qué le dirías de repente a personas de la familia bonita del dicho que se identifican con tu personaje? Ah, es que ahí pasó un gatito, familia del dicho. Ay, es que luego se te enroscan y me da una cosa. Perdóname otra vez. ¿Qué le dirías de repente a personas de la familia del dicho que se sienten identificados con tu personaje? Bueno, mira, yo creo que evidentemente tienen que ir a terapia, ¿no? O sea, es un hecho, no puede haber una rivalidad. Es muy normal entre las mujeres, la hormona, ¿no? Quiero suponer, pero bueno, siempre va a haber peleas hasta cierto punto. Y también es cierto que hay mujeres que a lo mejor no están preparadas para ser madres y lo son y se dan cuenta hasta que ya odian a la niña, ¿no? Entonces yo creo que, pues, ir a terapia es indispensable y saber qué es lo que quieren en la vida, ¿no? Y no llegar a estas cosas y aparte traer a una persona al mundo si no la vas a querer. Exactamente. ¿Qué importante es esto que estás diciendo? ¿Qué importante personaje? ¿Qué importante dicho? Ajá, está padrísimo. Está muy padre. Y bueno, también pues esta parte de la pareja, ¿no? Que ya no hay relación con el marido, se va con otro hombre. No, no, no. Tienen que ver todo lo que va a pasar. ¡Qué fuerte! Y familia bonita del dicho, no se pierdan este episodio y recuerden que un dicho al día te da energía. No, pues qué fuerte persona. Sí.